¡Ay! ¡Lalalalala! 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 Señores pido permiso entre la cuerda cerrera Entre la cuerda cerrera para contarle la historia que por cierta verdadera se refiere a mi Gabán que nació en flagrante Hola amigos, les saluda ArrobaGaboRockstar Y en la clase de hoy vamos a aprender a tocar ese hermoso Gabán que acaban de escuchar Titulado el Gabán Coleador del cantautor, músico y compositor venezolano Armando Martínez Acá te voy a enseñar los acordes y cómo darle la mano derecha para que tú también puedas tocar y cantar Este hermoso clásico de nuestro repertorio folclórico musical Así que, ¡vamos con los acordes! Como siempre he dicho en cada una de las clases, es muy importante que antes de practicar Revisemos que nuestro instrumento esté debidamente afinado Si no sabes cómo hacerlo, aquí en esta misma publicación te dejaré un enlace Para que puedas escuchar cómo debe sonar cada una de las cuerdas debidamente afinadas Una vez realizado este paso, vamos con los acordes Un Gabán es uno de los oropos recios de nuestra música folclórica Y para cuatro principiantes lo vamos a enseñar hoy por la tonalidad de Si menor El Gabán se compone básicamente de dos acordes Sería Si menor Y Fa sostenido séptima La forma para la mano derecha en este caso es la forma básica del pasaje Simplemente que vamos a acelerar la mano para que pueda sonar como debe sonar la música Recia En este sentido sería así Con más velocidad De igual manera te lo voy a dejar graficado en esta misma publicación Para que puedas practicar de una manera más visual También recomiendo descargar la canción y si ya la tenemos, escucharla Para que la práctica sobre nuestro instrumento sea un poco más fácil Bueno, vamos a tocar y cantar un pedacito de la canción Para que tengas una idea en dónde van los cambios con respecto al contenido de la letra Sería más o menos así Señores, pido permiso entre las puertas cerreras Entre las puertas cerreras para contarles la historia que por cierto es verdadera Se refiere a mi Gabán que nació en nuestra ciudad Y conservando esta misma estructura de Si menor y Fa sostenido séptima Podemos tocar perfectamente toda la canción Fácil, ¿verdad? Como siempre he dicho, con solamente 15 minutos de práctica diariamente En la comodidad de tu hogar Tú también podrás tocar y cantar Este hermoso clásico de nuestro repertorio folclórico musical Así que nos vemos próximamente en un nuevo video tutorial con Arroba Gabo Rockstar